Estamos en un nuevo video para el canal y bueno, estamos G7online de nuevo Serie de Misiones y estamos con Toto, Toto, Saludá Hola Y bueno, estamos acá En un video ¿En serio? Pensé que estábamos en una canción ¿Qué? Pensé que estábamos en una canción Dale, vení, subite No, tiene un arma, tiene un arma ¿Quién? El chabón ¿Se están siguiendo? Dale, vení conmigo, puto No, tenemos que robar esto Yo lo robo No, apuntale, boludo, se va a ir Vení, vení, yo lo saqué, vos matalo Vos matalo, alguien empieza, dale Matalo Bueno, Toto, viste que siempre dicen que si vas cantando en autopista o en la calle te da alegría ¿Qué? Nunca viste que dicen que si vas cantando en la calle te da alegría Nunca Bueno, cantá, ya, vas a ver ¿Qué significa? Canta El sal por Pepe Falta cinco pez pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza ¿Nunca escuchaste eso? ¿Qué? Esa canción que dice Falta cinco pez pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza ¿Ya? Nada, está buena ¿Nunca la viste? No, dale, boludo Y listo, ya está, ya terminó ¿Vas a ir dormida acá? Sí ¿Qué mierda ahora? ¿Qué mierda ahora? ¿Qué mierda ahora? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? No, esto es malo Espera, me voy a hacer un corte de pelo Mirá como tengo el pelo ¡Alto peuco! Es el huevo, bro Eh, bueno chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen like Comparten con sus amigos y suscríbanse Y hasta la próxima Saludate a todos ¡Chau!